Cuando nos hablan de Ford Performance pensamos en el Ford Focus RS, el Ford GT También el Ford Fiesta ST, pero una pick-up, realmente la división de performance de Ford creó una pick-up con alto rendimiento y gran performance Mi nombre es Francisco Rosadoro, esto es Autorodando y acompáñenme a conocer la Ford Raptor Ruda, capaz e intimidante, tres palabras que definen muy bien lo que es esta camioneta Ruda por su fuerza, por su fortaleza, no queda ninguna duda de que tiene excelente fuerza y capacidad Capaz, fácil Donde quiera que nos encontremos esta camioneta siempre va a salir muy bien librada Por algo fue acondicionada y diseñada para la carrera de baja mil Donde la pongamos siempre vamos a tener un buen desempeño y vamos a salir de cualquier situación que nos encontremos Intimidante, sencillo, su magnitud, su potencia, su amplitud Eso que hace que cuando estemos manejando cualquier persona quiera estar lejos de ella Y créanme que realmente por sus dimensiones quieren estar lejos de ella, salvo que se acerquen para tomarse una foto o admirarla De resto hasta los taxistas y los motociclistas le tienen miedo Características, pues vamos viendo todo su diseño Luces completamente en LED, DRL completamente en LED Algo interesante, las luces diurnas son en color amarillo Seguimos viendo características también que tenemos luces amarillas en esta área Todo completamente en LED Créanme que cuando ustedes miren por el retrovisor y vean estas luces Lo único que se puede estar aproximando a ustedes es una Raptor No hay más nada que se te pueda estar aproximando Vemos sus dimensiones, todo es grande Notamos el emblema Ford No quisieron hacer simplemente el óvalo con la palabra Ford Sino hacerlo realmente, realmente imponer Parrilla, colmena, panal de abeja, como lo quieran llamar Sin duda alguna, bien estirado, bien definido Muy potente, si seguimos notando Lógicamente lo que son los trapecios característicos de Ford Más detalles que le dan esa sobriedad y esa potencia y sobriedad Todo Tenemos todo en aluminio No es acero, es un aluminio de alta resistencia La camioneta está completamente hecha en aluminio de alta resistencia Todos los protectores de los bajos de la parte inferior Es completamente en aluminio para proteger todo lo que es la transmisión Lo que es el motor y cualquier cosa que esté en la parte inferior Detalles también interesantes que le dan esa performance y esas características Que quiere transmitir lo que es Ford Performance Tenemos ventilas interiores que se regulan Dependiendo la velocidad que llevemos para mantener la aerodinámica Y el enfriamiento de lo que son los turbos Esa característica hace que esta camioneta con relación a su antecesora Sea mucho más aerodinámica que la anterior Otros detalles también interesantes que no dejan de demostrar lo que es la camioneta Podemos notar estas pases de aire que creemos que es de pase de aire Pero es algo muy interesante que desde esta zona podemos ver lo que son los amortiguadores De doble botella diseñados por Fox Realmente ese tipo de amortiguador fue diseñado exclusivamente para lo que es la Ford Raptor Y no lo vamos a ver en ninguna camioneta, no le va a servir a ninguna camioneta Muy interesante y muy bien logrado Otros detalles Seguimos viendo aquí estas entradas prominentes de aire En la versión anterior, en el modelo anterior Veíamos que teníamos unas entradas de aire solamente en las partes laterales de lo que es el capó Aquí quisieron darle más amplitud y ver mayor su dimensión Mucho más amplia, mucho más poderosa Siguen buscando ese diseño y esa amplitud que quieren demostrar en el vehículo Seguimos viendo en la parte lateral que podemos notar que tenemos unas rines 17 pulgadas Llantas, perfil alto, diseñadas por BF Goodrich También exclusivamente para la Raptor Pues desde este ángulo podemos notar más aún lo que son los cortes Excelentes, igualmente lo podemos apreciar en la parte trasera Sinónimo de robustez absoluta Vemos diferentes alturas que se le dan ese contraste de potencia, de agresividad Muy interesante en esta pick-up Pues la altura, creo que es la primera camioneta que estamos grabando para autorrodando Donde yo a pesar de ser alto me siento pequeño Observen, mucho más alto que yo Mucho más cómodo, mucho más amplio En fin, excelentes características Notamos aquí, podemos tener entradas por teclado En caso de que olvidemos las llaves en la parte interior Pues no nos preocupemos Si no llega a funcionar Porque pues la entrada es por proximidad Y si las llaves están adentro Pues simplemente dándole al botón de apertura Pues debería abrir Pero imaginemos que la dejamos en nuestra casa y venimos a buscar algo Y no vamos a encender el vehículo Pero pues vamos a buscar simplemente algo para volver a regresar Simplemente dándole a la clave correspondiente Vamos a poder tener acceso a ella si dejamos nuestras llaves Otros detalles también interesantes Bueno, vemos aquí nuevamente lo que son las entradas de aire En su parte lateral Son funcionales, no son solamente de decoración Sino son completas y absolutamente reales Pues pases de ruedas negras Aún si la camioneta te parecía que era pequeña Con este pase de ruedas negro o oscuro Pues le va a dar aún más altura Se va a ver mucho más alta De la misma forma tenemos un estribo Y créame, realmente hay que usar el estribo Incluso para personas tan altas como yo El acceso pues muy sencillo Simplemente aperturamos Parte delantera La versión que estamos analizando es la F-150 Ractor O la Ractor Simplemente Se suele utilizar más lo que es F-150 Para la versión dos puertas O cabina doble En este caso es cabina y media ¿Por qué y media? Observen No se abre de esta forma Sino que La aperturamos De esta manera El acceso sigue siendo muy cómodo Realmente He podido poner Cuatro personas En la parte de atrás Y van bastante bien Lo que dice mucho De la anchura de esta camioneta Si nos vamos a la parte de atrás Empezamos a ver que seguimos teniendo Seguimos viendo en su parte trasera Que apreciamos que Han rediseñado lo que es La tapa del platón Podemos notar que Tienes unos cortes Dándole esa misma Pronunciado de agresividad Que notamos En diferentes álbums Bien interesante Que tenemos Ganchos de remón Que muy muy amplios Aquí también En este lugar Y podemos notar Que tenemos dos salidas de escape En las cuales cabe mi mano Observen Entra mi puño Perfectamente Son doble salida de escape Y bien interesante Es una doble salida de escape Real Viene desde el motor No es una ye que une En la parte inferior del vehículo Para hacerlo ver doble No Realmente viene desde el motor Doble Eso le da fuerza de escape absoluta Y eso le da mucha mayor prestación Otro detalle interesante Que contamos con el logo Ford Muy muy amplio Muy grande Que eso sigue le dando sobriedad Y notamos aquí Que tenemos todo lo que es la conexión Para poder llevar un remolque Ya viene completamente preparado Y listo Para el trabajo Para lo que necesitemos Tenemos de igual forma Lo que es la cámara de reversa Cabe destacar que este vehículo Tiene cámara de 360 grados Por sus dimensiones Sin duda alguna Es muy necesario En varias ocasiones Me ha tocado En estacionamientos Parqueaderos Tener que utilizarlo Con el fin de poder ver Y maniobrar exactamente Porque la camioneta Es bastante larga Y bastante ancha Bien amigos Vemos ahora lo que es La parte delantera del vehículo Si bien puede asemejar Una Ford F-150 Realmente Debo decir Que no es así Hay mejores acabados Si bien hay plásticos duros En esta área Empezamos a notar aquí Ya acolchados Plásticos blandos Se sienten muy bien En esta área Si son duros Pero Nuevamente En este lugar Son plásticos blandos Espacios de almacenamiento Pues Sobran en este lugar Realmente debo decir De que Excelentes lugares Tenemos aquí Un compartimiento oculto Tenemos dos USB Su guantera Que es con llave Si bien No se ve muy grande Es profunda Y de dos niveles De la misma forma Contamos con lugares Para colocar aquí Nuestras bebidas Esta área aquí Para colocar de repente Nuestro celular O cualquier cosa Bastante Bolígrafos Esferos Cualquier cosa aquí Luego en la parte inferior Tenemos uno en el centro Y uno muy grandes Que cubren Toda Completamente Toda la puerta Hasta la parte de atrás Donde podemos colocar Bebidas En fin Un sinfín de opciones Que nos van dando Buenas características Aquí en la parte de atrás Tenemos nuevamente Lugares donde colocar Nuestras bebidas El espacio más grande Este Aquí cabe Sin lugar a duda Un casco de moto Es Exagerada Exageradamente grande Hay que decir Que es iluminado O sea Puedo colocarme Meterme de cabeza Ahí Y aún Tengo espacio Para colocar mi cabeza Y muchas más cosas Tenemos también Una toma 12 voltios Y bueno Espacio pues Muy muy amplio Vamos ahora Con el sistema De infoentretenimiento El sistema De infoentretenimiento Es un SYNC 3 Ya es el mismo Conocido Que vimos En la Ford EcoSport Donde tenemos Conectividad Para Android Auto Upper CarPlay Tenemos navegación Que incluye La cartografía Tenemos conectividad Para un sinfín De opciones Que ya lo hemos visto La pantalla Es de 8 pulgadas En el cluster De instrumentos Vemos también 8 pulgadas Es muy grande Toda la información Y debo decir Que nos da Muchísima Muchísima información Tenemos incluso Temperatura del aceite Temperatura del aceite De la transmisión O sea Realmente Debo decir Que es muy complejo Podemos ver Los grados De inclinación De la camioneta Tanto Hacia adelante Hacia atrás Como para un lado Para el otro Podemos ver Cuando lo tenemos En transmisión 4 automático Donde la camioneta Distribuye Donde dar la tracción Del vehículo Si adelante O atrás Hay que decir Que cuando esta camioneta Está en 2H O sea En 2H Solamente funciona La transmisión Trasera O sea Normalmente Él es Tracción trasera Colocándola en 4A Él ya empieza A distribuir Según las necesidades Que más información Lo que tiene que ver Con presión De aceite Ya lo hablamos También la presión De las llantas Los consumos Muchísima Muchísima Información Luego tenemos Dos agujas Análogas Que tienen que ver Con la revolución Que tiene que ver Con lo que es La velocidad Aunque también Podemos poner Dentro de lo que es El computador De a bordo Poder también Poner en grande Lo que es la velocidad Pues muchísima información El volante Muy característico De lo que tiene que ver Con Ford Performance Tenemos en el centro Nuestra línea roja Para ver Hacia donde tenemos que ir Es forrado en cuero Tenemos dos tipos De cuero Liso en esta área Y micro perforado En los laterales Para dar un buen agarre Pues tenemos Toda la información Podemos manejar Lo que tiene que ver Con el Cruise Control Lo que tiene que ver Con controlar El computador De a bordo Igualmente Lo que tiene que ver Con la pantalla De infoentretenimiento O el sistema De infoentretenimiento Cambiar los modos De manejo Que ya lo vamos a ver Más adelante Cuando hablemos Del manejo De manejo Sin cómodos De manejo Pues Muy 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 completo Nos vamos ahora A lo que es El aire acondicionado Vemos que el aire acondicionado Es automático De dos zonas Y muy completo Para que uno Si quiere tunearlo Personalizarlo Nos da Seis opciones Seis switches No tenemos que hacer Ninguna adaptación Hay que recordar Que en la En la anterior Raptor Lo teníamos en la parte inferior Ahora lo tenemos En la parte superior Excelente Podemos colocar Los que son Los winches Los que son Más sistemas De iluminación LED Arriba Abajo Y Tenemos Nuestros switches Excelente Excelente Bien Veamos ahora Lo que es Los asientos traseros Y que tan cómoda Puede ser Esta cabina y media De la Ford Raptor El espacio Es perfecto Me queda justo Hay que destacar Que los asientos En la parte delantera Son Cóncabos Lo que va a permitir Que yo vaya Muy bien En esta área Suficiente espacio Aquí para colocar Lo que son Las piernas Todo está muy cómodo Pues tiene un grado De inclinación No es completamente Recto Lo que le permite A uno estar Bastante cómodo Ya vimos Cómo son La apertura De las puertas Realmente Debe decir Que voy bien Puedo ir En un trayecto largo En un trayecto medio Espacios Diría que Para dos personas Y un niño Aquí en el centro ¿Por qué? Si bien El túnel De transmisión Es nulo No hay túnel De transmisión No hay tubo de escape Pero Tenemos La consola central Que está un poco Desplaciada Hacia atrás Lo que de repente Puedo obstaculizar Que vayan cómodamente Piernas aquí Claro está Quizás una persona De 1.70 Va cómoda Y delgada Puede ir perfectamente aquí ¿Qué características Contamos? Contamos con iluminación Completamente en LED Tenemos tres Apoyacabezas Los cuales son abatibles Tipo Mercedes-Benz O BMW Que nos permite bajar Para poder Ver hacia atrás Con mayor facilidad Aunque En este caso Por tener cámaras 360 Pues no vamos a tener Ningún inconveniente Contamos con conexión De 12 voltios Contamos con Dos USB De carga rápida Y contamos nuevamente Con un inversor De corriente De 12 voltios A 110 voltios Donde nos va a permitir También conectar Esas laptops Cualquier otro tipo De electrónico Que necesitemos Que dependa De una conexión De 110 Igualmente Tenemos salidas Para lo que tiene que ver Aire acondicionado Muy agradable Se siente muy bien El aire aquí En la parte de atrás Y tenemos también Bolsillos revisteros ¿Qué otro detalle Podemos ver? Contamos también Con tres cinturones De seguridad E incluso tenemos Anclaje ISOFIT Para lo que es los niños Otro detalle interesante Es que también podemos ver Que podemos subir Y colocar objetos En la parte de abajo De los asientos Para seguir colocando Podemos ver Un detalle aquí Donde Tenemos En la parte inferior Para colocar objetos Y de la misma forma Aquí tenemos nuestro kit De carretera Que va muy cómodo Y no nos estorba Para nada En lo que tiene que ver Realmente Está muy bien pensada Muy bien diseñada E incluso también En esta área Podemos abatir Y podemos seguir colocando Objetos En la parte de atrás Hablemos ahora Del platón Vamos a ver Como es su espacio Como está diseñado Y demás La puerta Es de control De descenso Lo que facilita mucho Que nos esté golpeando Y tenemos esta opción Para los que de repente No somos muy altos Pues tienen Una forma de subir Incluso Podemos desplegar fácilmente Una manilla Y podemos notar Que tenemos un exceso El espacio Es muy cómodo Realmente Debo decir Que es bastante cómodo Bajemos esto Un momento acá El espacio es muy bueno De carga Es tradicional De unas 150 Quizás un poco más ancha Y disponemos A los lados De iluminación La cual podemos encender Desde aquí O de la parte Delantera Hay un detalle importante Está completamente Protegido Con una fibra especial Para evitar daños A la pintura Y que no se maltrate Otra cosa Tenemos Este sistema Que me permite Manejar diferentes Incluso separaciones Digámoslo De alguna forma Simplemente Podemos tener Un espacio Aquí Para algunos objetos Otro espacio Aquí Para otros objetos Pero algo Más interesante Si necesitamos Más espacio Para Colocar cosas Y nos va a sobresalir Simplemente Bajamos la tapa Colocamos esto Y tenemos Una buena baranda Para que no se nos salgan Los objetos Que llevemos aquí Bien interesante Un novedoso diseño Y realmente Debo decir Que es muy Muy práctico Luego simplemente Bajamos Aquí Tiene sus Indicaciones En color amarillo Que facilitan mucho Y terminado Hablemos un poco De lo que Es la seguridad Que tanta seguridad Tiene este vehículo Vamos a comenzar Tiene seis bolsas De aire Dos frontales Dos laterales Dos de cortina E incluso Tiene un sistema En los cinturones De la parte de atrás Que son inflables También pudiéramos decir Que pudiera ser Como un airbag Pero lo que En realidad Lo que hace Es inflar Lo que son Los cinturones De seguridad Dándole un poquito Más de protección También contamos Con indicador De presión De las llantas Tenemos ABS EBD Control electrónico De estabilidad Contamos con Activación De luces De emergencia Esto en el caso De que debamos Frenar con Mucha, mucha fuerza Automáticamente Va a activar Las luces De emergencia En el vehículo Otras características También contamos Con lo que Tiene que ver Con asistente De Subidas en pendiente También contamos Con control De descenso Que es bien importante Según la inclinación Que pueda tener El vehículo O mejor dicho La inclinación Que pueda tener La carretera Entonces nosotros Simplemente Activamos El control De descenso Y no tenemos Que tocar nada No tenemos Que hacer Absolutamente Nada en el vehículo Él se va a encargar De acelerar Y frenar Y va a mantener Una velocidad constante Que nunca va a pasar De los 7 O 8 kilómetros Por hora De igual manera Tenemos Que se activa La corneta O el claxon A la hora De una emergencia Bien sea De un choque O algo así Simplemente Él va a activar Y va a avisar A personas Aledañas O cercanas A donde nos encontremos Que bueno Está pitando La camioneta Y eso ya sin duda Es una alerta Para lo que tiene Que ver Personas Se puedan acercar A la hora De cualquier situación También contamos Con control Anti-huelco Que eso es muy importante En este tipo De camioneta Porque pues Obviamente Por lo que tiene Que ver Con sus dimensiones Y lo que tiene que ver En una cabina trasera Hablamos de que Una pick-up Puede ser Por ser muy ligera Atrás Puede perder En algún momento Su estabilidad Cosa que no pasa aquí Porque realmente Es muy ancha Aún así Le han agregado Ese control Anti-huelco Que es muy Muy importante Otro detalle También contamos Con Avant-Track Que es otro sistema De estabilidad También en el vehículo Que por medio De tracción Al tenerla 4x4 Automática Nos va a dar Un torque On demand Él va a analizar En qué momento Va a distribuir El torque En las diferentes Ruedas Delanteras O traseras Y nos va a mantener Siempre En una buena Posición En cuanto a manejo Sin duda alguna Estas camionetas Pues tienen Mucha Mucha Información Y mucha seguridad En cuanto a lo que Tiene que ver Con manejo Y eso es sumamente Relevante Dado a sus dimensiones Hay que recordar Que esta camioneta Está diseñada Para O fue diseñada Para competir En el Baja 1000 Ya eso pues Le da una característica De Que está muy bien Conceptuada Para lo que tiene Que ver La seguridad Detalle Es también relevante Contamos con Frenos de disco En las cuatro ruedas Ventilados En las cuatro ruedas Y Caramba Me siento seguro Realmente Debo decir que Me siento seguro Aparte que pues De cierta forma Llevo la de ganar En cualquier Choque O colisión Pues porque Mi posición de manejo La altura del vehículo La anchura La robustez Ya natural Del vehículo Pues hacen que Yo me sienta A gusto en él Y muy cómodo Y eso es Realmente Muy importante Vamos a hablar Un poco De lo que es El manejo Que tenemos Debajo De la cajuela Delantera Vamos a analizar Todo eso Hay que decir Que esta camioneta Tiene un motor V6 De 3.5 litros Ya no es un V8 Como en la anterior Versión Aquí ya tenemos Un motor 3.5 V6 Y hay que destacar Que es ecobus Turbo cargado Que generan Nada más y nada menos Que 450 Caballos de potencia Si 450 de caballos De potencia El torque Pues Brutal Simplemente brutal 510 libras De torque O lo que es lo mismo En newton metro Nada más y nada menos Que es 691 Estamos hablando Casi 700 libras De torque 700 newton metro De torque Perdón Y realmente Eso es algo Extraordinario Extraordinario Todo esto Está acoplado A una caja Oígase bien De 10 velocidades Si 10 velocidades Para una pick up Que es algo Bueno Sorprendente Sensación de manejo Pues Formidable Realmente Esta camioneta Camina de 0 a 100 km por oro En 5.4 segundos Tenemos 5 modos de manejo Que la podemos llevar Desde la normal Pasando por nieve O arena Fango Rocas Y Un modo sport Si Un modo sport En una pick up Donde cambiamos Completamente Las prestaciones Cabe destacar Que cada vez Que accionamos Algún tipo De modo de manejo Dependiendo Las condiciones Of road El automáticamente Va a realizar El cambio También de la transmisión Lo que quiere decir Que va a acoplar Bien sea 4 high 4 baja 4 low O sea Va a ir modificando Eso Obviamente También lo podemos hacer Con la perilla manualmente Pero digamos Que en los modos de manejo El lo puede ir haciendo La suspensión Debo decir Que tiene excelente Recorrido Lo sentimos Muy muy agradable En condiciones On road Si de repente Puede brincar un poco Acuérdense Que es una pick up Y pues cuando Llevamos El platón Pues completamente Vacío Vamos a tener un poquito De brinco Pero nada Que no absorba Perfectamente Lo que es la suspensión Fox Y realmente Se agradece mucho Digamos que Que peros O que contras Le veo yo A esta camioneta Simple No poder comprármela Realmente Es un juguete Para adultos Formidable Realmente Debo decir Que no la quiero Devolver a Ford Me la quiero quedar Por lo menos Dos meses más O quizá más Pero bueno Hay que devolverla Y seguir esperando Novedades Y novedades Pero realmente Sus prestaciones En cualquier ámbito Es un monstruo Literalmente Un monstruo Voy a cambiar un poco Lo que son las condiciones La voy a llevar a Ford Y debo decir Que puedo hacer los cambios Bien sea manual O por el pallet chip E incluso En la palanca de cambio Detalles importantes Lo que es Las pallet chips Son en magnesio No es aluminio Ni a pesar de que parezca plástico No lo es Y observen Escuchen Esto es increíble Esto es increíble Montarse aquí Es realmente sentirse En un deportivo Por algo lo diseño Ford Performance Son apenas 5.4 segundos Para llegar A 100 kilómetros Formidable Vieron que No se movió la cabina No le voy a decir A cuánto llegué En esta aceleración Porque Ford No me presta más vehículos Aunque realmente No iba tan rápido Como puedan imaginarse Pero sí La sensación Es Impactante Impactante Ford Déjamelo Un mes más Y realmente Que Puedo dedicarle Un video exclusivo Cada día A más detalle Y más profundidad Esta camioneta Esta camioneta es sin duda Alguna una bestia Con características Que la hacen realmente Un monstruo en el camino Y más que para trabajo Si bien lo puede Desempeñar perfectamente Es realmente El mayor juguete Que puede existir Para adultos Es el juguete más grande Que podemos tener Con excelente performance Y muchísimas ganas De divertirse Es todo O más De lo que puede pedir Una persona Para este tipo de vehículo Sin duda alguna La mejor de su segmento Si te gustó Lo que viste Por favor Compártelo Dale like Y suscríbete De esta forma Haces que nuestro canal Crezca Y podamos hacer Muchos más videos Para ti Muchísimas gracias